¿Te acuerdas que te dije que tenía ganas de empezar el juego para ver si de repente Esto le daba un empujón, pues le está dando un empujón más grande de lo que yo pensaba que iba a tener Tú vives Lo sabía Claro, claro ¿Qué te pasa? En YouTube Ok ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! Pues te lo digo Ahora en un momento Hace no mucho Llegamos a los 3.000 ¿No? No me acuerdo Cuando di el comunicado Pero Si al día crecemos Un poquito más Y todos los días crecemos Un poquito más ¡Suscríbete! 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 Vale Tengo la gráfica aquí Yo si quieres te digo Los últimos 7 días Para que te hagas a la idea Vale Los últimos 7 días Está cargando YouTube Studio Estadísticas Últimos 7 días En los últimos 7 días 42 Si contamos Todo abril Vale Desde que empezó abril hasta ahora 126 Que pensando Que en marzo Tuvimos 0 Con la estrategia anterior Claro A mi me Me ha mandado un Un comentario Un chaval Vale De aquí Chaval Chico Señor No sé tu edad Lo siento Por el nombre Sé que eres un tío Que tiene mucha razón Y es que Me acuerdo yo Cuando dedicaba Mucho tiempo Vale A hacer clips currados A estar toda mi mañana A lo mejor Generando clips Sacar 50 clips Para luego Por la noche Empezar a editarlos Te lo mandó En youtube Hace poco Si El comentario Era De El comentario Para que te hagas la idea Era Lo mandó A la una De la tarde Pues Dijo eso Que Que No entendía Como Viendo Que Que le dedico Tanto tiempo No 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 entendía Como No No tenía Más 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 Número Y es lo que le dije Yo Este canal El canal de youtube Lleva En activo Sin parar Desde 2014 Prácticamente Ha habido momentos En los cuales Ha habido Mucha interacción Y momentos En los cuales Ha habido Una Una mierda De interacción Pero Aprendí por las malas Que muchas veces Que te curres algo No quiere decir Que vaya a funcionar Y da una rabia Porque Tú lo haces Con toda la buena intención Diciendo Vale Voy a currarme Esto Voy a Voy a hacer Un vídeo Más Más gracioso Más currado Más no se que Y tiene Muchas veces Bastante menos Visitas Que Que coño Un clip De 5 segundos En los cuales A lo mejor Solamente suena Bueno Bueno Sabes Obviamente Da rabia Obviamente Da rabia Que los clips De De Tampoco Me generan Mucha más Interacción Y por ello No voy a parar De hacerlos Pues también Pues también ¿Por qué hago? El triple Porque literalmente Hago El triple O el cuádruple O más incluso Y me ocupan ¿Has sonado? ¿Has sonado? ¿Has sido tú? Señora Y muchas veces Me da cierta rabia Por eso Porque Es como Tío Nos quejamos De que Todo está Un poco En la mierda Pero al mismo tiempo En cuanto Alguien se lo intenta Currar un poco Como no tenga Ya un poco De número Se va a comer Una mierda Así que Me arrepiento De De hacer Los clips Súper Cutres Súper No sé qué No Porque es lo que Te digo Es que es Lo que da Números O sea Al final Es lo que Creo que sé Si Si hiciesen Los clips Y Me comiesen Una puta mierda Pues bueno Práximamente Tío Yo Mira Mi máxima Preocupación Con los clips Cutres Que estoy haciendo Ahora Vale Literalmente Mi máxima Preocupación Vale Es decir Buah El domingo Voy a tener que sacar Un poco de tiempo Para generar Clips Porque yo solamente Estoy generando clips Los domingos Ahora De lunes A sábado Tengo la Tengo la semana Libre Hago los directos Porque me gusta Hacer los directos Si a mí Se me va la oye Y digo Gente Ha pasado Algo En mi vida Y Me quiero pegar Cuatro tiros y medio Pero como no me quiero pegar Cuatro tiros y medio Me voy a tomar Unas vacaciones Pues lo hago Pues lo hago Y me voy a la mierda Todos los días Estoy subiendo Cuarenta y ocho clips Todos los días Oye ¡Pablo! Creo que tengo marcada A ver De camino a las tiendas De Venice Beach Llevaba una gorra verde Y un jersey Que los vodkats De tal Más detalles ¿Ha visto Alguien ha dado Proteína en polvo Y agujas? Y agujas La zona de culturismo A lo mejor Todos Todos Ahora estoy probando Voy a probar ¿Vale? A hacer los De los segundos random Pero un poco más Pero un poco más Bien escritos Hola Hola Y cuando me doy cuenta Lo que más necesitaba yo Era Que me importase todo Tremend... Hola, buenas Que me importase todo Tremenda mierda Y decir Pues sabes que No quiero Hola En plan No me salen los huevos Lo que voy a hacer hoy Es Hola Señora ¿Me abren la puerta? ¿Cómo matarte de aquí? Ay que te puedo Matarte de aquí Al final Lo que te digo O sea Antes estaba haciendo Todo lo posible Por trabajar Lo máximo posible Ahora estoy haciendo Todo lo posible Por trabajar Lo menos posible Y ahora que estoy trabajando Menos Pero más a gusto Tío Me doy cuenta De que De que todo va mejor Pero todo O sea No me parece No me parece Ni medio normal No Sí En este caso No es menos y mejor Es Menos Pero a gusto Porque antes Lo que estaba haciendo Era trabajar Mucho Muy incómodo Porque sentía que En cualquier momento Iba a cagarla A muerte Me metía mucha presión Para la puta mierda Que estaba haciendo Y ahora es como ¿Qué tengo que hacer Esto es lo que Lo que se lleva ahora Me sirve Que me abra la puta puerta Que si quiere bolsa No, no, no ¿En serio? Como mierda A ver A ver A ver A ver A ver ¡Philip! ¡Hey! ¡Que no me dé susto! ¡Puta! A ver... ¿Cómo abrimos esto? Es una puerta Es una puerta y está abierta ¿Por? No juice La magia de YouTube ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Puta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! jodidamente cortos que estoy haciendo, alegó un poco a encontrarme ese tipo de gente. A lo mejor busca algo más aleatorio, no busca algo concreto, simplemente busca estar pasando cada dos por tres y de repente dijeron, uy, mira. ¡Hostia! Porque a mí a veces me pasa, tío, yo hay veces que no busco nada, pero me meto en shorts o mierdas así, no para encontrar algo de buena calidad, sino para decir, tío, voy a ver qué veo. Claro, es que no es una batería lo que necesito, esto es un automático, ¿no? No, 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 no. No. A ver, sorprendanme. ¿Qué he encontrado ahora? ¿Todo está vivo? No, no, no. Ah, bueno. A ver Va, ese lo ha visto Es muy bueno, es muy bueno Es que ya te digo que Que yo gasto mucho tiempo en esas mierdas ¿Dónde coño hay un automático, tío? Ah Es posible Fuere Pase buen día Tuco Puta Ya 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 ¡Gy! Así que, bolsa No pierdas la cabeza Uy Bueno, a ver, la cabeza no la he perdido ¿What? Que lo he muerto de sangre Le he matado de la hemorragia Y se ha buggeado la animación Eso es un trabajo de arte Una polla A por agujas de insulina ¿Hay alguna de medicina? ¿La insulina sirve para...? ¿La insulina sirve...? ¿Para qué sirve la insulina en un tatuaje? Hola A ver cómo te explico yo esto Lo que trata Los dulces y todo esto Dentro de Lo que te pinchas cuando tienes Diabetes, por ejemplo ¿Puede ser? Salón de Dejaré dinero No sé si El sitio verde de Doc Marine Está lleno de zombies ¡Tu madre! Ok